familia bienvenidos a un nuevo paseando por me encuentro en lisboa este es el monumento restauradores en el inicio de nuestra visita por esta encantadora ciudad esta es la principal donde normalmente todos los autos caras discrecionales descargan a los pasajeros entonces lo bueno pues nos encontramos esta torre del vas de janeiro todo es precioso estamos encontrando aquí ahora ya varias tendas tenemos la mango tenemos aquí varios hoteles de cinco estrellas que son bastante caritos que los sepáis para quien quiera venir tenemos aquí el palace que es otro de cinco estrellas y bueno vamos a ver qué nos dé para aquí bueno este edificio que estamos viendo aquí delante es el edificio de rodalías o bien dicho es la estación de tren de lisboa centro desde aquí se coge metro se coge el tren regional donde después de llevarte por toda la ciudad y ahora mismo aquí en esta plaza en la que yo estoy pisando es la plaza joao de cámara que está justo allí arriba en restauradores que vas caminando para abajo aquí en lisboa lo que hay son muchos pakistaní si estos con los tuc tucs estos que veis son bastante caros no lo recomiendo pero bueno vamos a preguntar el precio no de un tuc tuc de estos hola cuánto vale para cuánta persona y yo solo tú solo mira tenemos una de una hora si por 80 euros tenemos una de hora y media por 100 euros si te llevo a conocer todo lo que es el centro histórico de aquí de lisboa vale echado te llevo para echado te llevo palo para parte de los miradores si te llevo para castelo tan joven que está ya mira ves allá arriba si ahí vamos a llegar ahí vamos a llegar a los miradores vamos a alguna iglesia que es muy hermosa y arriba que se llama la iglesia la catedral a la ahora mismo estoy solo pero al igual luego le digo a varias gente más que vengan conmigo si conoces a alguien que quiera venir contigo sí sí no sé conocer conozco si tengo un grupo se habla con ellos vale tengo una parte de ahí vamos a hacer un tour entre nosotros cuatro tres no veinte cada uno venga en una cuatro personas según una hora hora y media lo que te quiere entiende perfecto bueno ya habéis escuchado 80 euros el tuk-tuk una horita 80 euros que te hace una visita por la ciudad y te lleva bastantes sitios durante que todos estos sitios yo lo recomiendo de ir andando con el mero hecho que ir andando puedes parar puedes visitar esta gente no para van a piñón fijo y van por donde ellos le interesa y arreando evidentemente van a ir a todos los sitios emblemáticos pero lo que puedes hacer andando atrapando olvídate de los tuk-tuk y es mucho más bonito lisboa así bueno ahí delante tenemos la plaza del rocío o en portugués la plaza rocio vamos a cruzar vamos a visitarla que es otro de los monumentos importantes en lisboa venir a visitarla estamos rodeados de tiendas y de restaurantes como estáis viendo esto está muy muy enfocado para el turismo y hay que vigilar mucho porque los precios te pueden variar mucho entonces pues bueno ya sabéis lo que tiene una ciudad no precios excesivos gente que te intentan engañar hay que vigilar también con los carteristas y bueno un fin de cosas que hay que estar siempre en alerta no bien señores estamos ya en la plaza del rocio o en castellano plaza del rocío y tenemos delante la estatua de pedro cuarto 1870 la plaza muy emblemática muy bonita y bueno es una plaza más para mí poco más ahora vamos a ir vamos a dirigir a varias zonas pero como estamos viendo hay muchos monumentos muchas figuritas que digamos que no refleja nada no bueno me meto ahora en la calle rua do carmo estamos viendo que es una avenida que sube para arriba desde ahí arriba vemos un puente que es el que está cruzando de un sitio a otro y nos estamos dirigiendo a una pequeña catedral como vemos hay tiendas de souvenirs tiendas de ropa quien quiera unas flores para su pareja pues aquí podría venir darle un ramo de flores si alguien le hace falta zapatos también a un poco de todo hostia me llama la atención mucho hay tienda dedicada para los guantes espectacular bueno lo que estamos viendo aquí delante es un elevador se llama elevador de santa justa aquí tenemos una tienda oficial de portugal de la selección y si alguien quiere comprarse un apple un iphone un ipad aquí puede venir perfectamente a comprárselo vaya la catedral esa chiquitica que os estaba diciendo no es catedral es una iglesia de abajo se veía es una superenorme pero estar aquí delante bueno es una cosa normal sencilla nada que comentar una iglesia más bueno que sepáis que lisboa está llena de adoquines es un no parar de subir y bajar cuestas entonces es muy recomendable que vengáis con calzado cómodo con una buena deportiva porque andar vais a andar muchísimo vamos a meternos por unos callejones a ver por dónde acabo y hace muchísima calor ves hay que meterse por callejones así para encontrarte cosillas porque si vamos siempre como ovejas no no porque mola meterse por sitios raros encontrarte sitios como estos y no está nada mal que para eso se ha venido a visitar no mira pues ya hemos acabado en la boca del metro vale ya hemos acabado otra vez en la calle principal que hay al final del todo de la plaza del rocío y ahora vamos a ir caminando a la plaza del comercio que es la más importante de lisboa bueno ahora vamos a ver cómo pasa por aquí el tranvía que es lo más llamativo de lisboa ¿no? ver cómo pasa por el medio pues un tranvía y sube por toda esa cuesta para arriba bueno ahí va y lo que tenemos aquí ahora mismo aquí delante es el banco de portugal aquí es donde se mueven los billetes donde la gente de pasta esta mañana me he reunido con un chofer de aquí de portugal que lleva autocares y el sueldo son de mil euros o sea un chofer de autocares en portugal cobra mil euros es una diferencia poco notable porque en españa un chofer pues según en la comunidad en la que esté condiciones etcétera está en torno a unos 1400 euros de salario base ahí no hay dietas y no hay nada pero bueno que sepáis que hay una diferencia de 400 euros de un chofer en lisboa o en portugal ahí es portugal a españa se une la comunidad en la que estés y pertenezcas y ahora sí señores bienvenidos a la plaza del comercio de lisboa y ahora sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno, acabo de ver esto, no sé lo que es, son lingotes de qué. Bien, señores, esto es otra tienda de productos de conservas. Están cifradas por los años, desde aquí no se ve, pero os lo voy a enseñar en cuanto le meta el zoom al iPhone. Vale, vamos a ver, señores, señores y señoras. Aquí tenemos las latas de conserva, como estáis viendo, ponen el año de la lata. 2018, 2012, 2004, 2006, que sí sucesivamente al producto que tú quieras escoger. Bien, sardinas, bacalao, salmón, sardinas, róbalo. No tengo ni idea qué es eso, pero bueno, que lo sepáis. Que tenemos también esto aquí en esta misma calle. Y aquí voy a entrar a una zona que es bastante oscura, que se llama el arco de oscuro. No sé qué... Bueno, a ver, por aquí, pero yo, de noche, yo aquí no me metía, ¿eh, señores? Porque esto, hostia, tiene mala pinta. Joder, yo aquí no viviría, ¿eh? Pues mira por dónde estamos acabando. Increíble, ¿eh? Pues esto es lo que pasa cuando vas calleajeando, te vas un poco fuera de ese centro, ¿no? De esa masificación de gente que va al mismo sitio. Y te encuentras, pues, calles como estas. Cabesera de Santo Antonio, da sé. Y esto, pues, se ve más como la Lisboa profunda, ¿no? La Lisboa a la que nadie va, a la que no se visita. Y parece que no. Pero esto también es patrimonio de la humanidad. Por mucho que no quieran enseñar, pero yo lo enseño. Pues resulta que subiendo por esa cuestecita, nos encontramos en la plaza Largo d'Assé. Llegamos a la Catedral. O sea, vosotros imaginaros que sales por la... por un callejón de la nada y te encuentras directamente en la Catedral de Lisboa de Lisboa, de Lisboa. Bueno, y por aquí abajo es por donde hemos venido. Hemos subido por ahí arriba y he dado a parar aquí. A la Basílica de Santa María. Bueno, y ahora sí ya me despido de la Catedral de Santa María. No he entrado porque hay que comprar ticket y cierran en nada. Entonces no vale la pena acceder. Y ahora voy a coger toda esta calle para abajo y vamos a volver poco a poco al centro de Lisboa. Que podía coger un cambiadesto. pero no sé ni a qué hora pasa ni dónde se cogen. Tampoco lo he buscado, ¿eh? Mejor, como os he dicho anteriormente, caminamos, paramos donde queremos y no estamos obligados al transporte público. bien, y ahora pues nos metemos aquí en esta calle que está cortada también y bueno, ya vamos dirección Plaza del Rocío que es donde prácticamente hemos iniciado este V-Loc. La verdad que hay más que visitar como Marqués Pombal, el Parque Eduardo V, está Torre de Belén, está Los Jerónimos, pero todo eso no voy en este V-Loc. Primero, hecho que yo llevo ya un año largo viniendo a Portugal con el Autocar. Entonces, debido a mi trabajo, pues hago todo lo que puedo en poder grabar contenido y en hacer. Entonces, Torre de Belén, os voy a dejar unas fotografías que he hecho en este viaje. Los Jerónimos no tienen nada que así peculiar. Y bueno, eso más o menos lo que estamos viendo es Lisboa. Hay mucho más también, esta Plaza España, es una plaza, está la imitación también a la Plaza de Toros de Sevilla y eso todo, chicos. Hasta aquí acaba este V-Loc. Una vez más, un saludo y hasta la próxima. Bye, bye.